Ok, tres diferentes formas para hacer captura de pantalla en esta tableta Samsung Galaxy Tab 8 y quizás aplica para también algunos teléfonos inteligentes de Samsung. Esta tableta hay tres maneras. La primera manera es desgustando la esquina de la palma de tu mano y deslizas de afuera hacia adentro la pantalla para hacer captura. Ahí está, ya tomó una captura y se pone en la parte inferior la barra de editar tu captura de pantalla o screenshot. La segunda es, usando lo común, es volumen abajo y botón encendido. Vamos a presionar solamente como menos de un segundo, nomás presionar y soltar y se toma la captura de pantalla y igual se forma abajo una barra de editar. Lo tercero es que puedes tener el menú de accesibilidad aquí en la pantalla de tu teléfono y tocas donde dice captura de pantalla y lo tomas. Tocas ahí y se pone también un barra de captura ahí en la parte inferior de tu tableta o dispositivo Samsung. Ok, si no funciona el de deslizar tu palma, la esquina de la palma de tu mano y si quieres activar este icono flotante también podemos hacerlo ya que puedes moverlo a donde tú quieras que esté. Y vamos a ir rapidito a ajustes. Abrimos ajustes para ver primero lo de deslizar la esquina de la palma de tu mano y vamos a buscar donde dice funciones avanzadas, movimientos y gestos. Ahí está, movimientos y gestos y deslizar para capturar. Esto tiene que estar prendido. Si estaba apagado o no funcionaba, entonces hay que prenderlo para que nos permita tomar el screenshot. Luego regresamos a ajustes y vamos a buscar accesibilidad para que podamos ver el otro, interacción y habilidad. Tocamos eso y menú de asistencia. Si lo apagas, se desaparece el icono de asistencia de accesibilidad. Pero si lo prendes, aparece inmediatamente el icono flotante en la parte inferior. Y lo puedes mover donde quieras, abres y tocas aquí donde dice captura de pantalla. Y ya tomas, haces la captura de pantalla usando el icono de asistencia de accesibilidad. Entonces, así es como ir a los botones de volumen abajo y encendido. Eso es lo común. Ahí está listo para que lo puedas usar. Y tengo mis otros tutoriales. Así, en dado caso que cuando tocas o tomas captura de pantalla, no aparece la barra de recortar, escribir, compartir tu captura de pantalla. Y ya tengo otro tutorial de cómo lo puedes prender. Entonces, vamos a ir ahí. Ya ha sido todo. Cualquier pregunta que tengas, avísame. Y te invito a que te suscribas para que podamos crecer juntos. Muchas gracias.